Música Ya estamos en la temporada vacacional de hoy y se salen los niños. ¿Con cuántos elementos va a participar en este periodo? En este periodo normalmente tenemos 40 elementos. En este periodo ya se acercan a cumplir aquí su compromiso voluntario con la corporación. Y tenemos auxiliares que se nos juntan, además de los voluntarios. ¿Más de 40 tiene usted? 40. Pues para este periodo vacacional son 50. Son 50, se incrementa. Se incrementa, sí. Ok, perfecto. ¿Van a tener coordinación con protección civil, tránsito con la policía, van a trabajar en conjunto todas las corporaciones? Sí, siempre hemos trabajado en coordinación con todas las corporaciones. ¿Sabe usted cuántos elementos en total van a ser? ¿Cuál es la fuerza entre todos? En total de todas las corporaciones. No, no te lo puedo decir, no te lo puedo calcular, pero... ¿Un promedio? Un promedio. ¿Un promedio? ¿Un promedio de 500 con todo? Más o menos. ¿La recomendación para estos vacaciones de allá? Pues para los que salen de viaje con la familia y sus carros, pues siempre que chequen los que salen de viaje con la familia y sus carros, pues siempre que salen de viaje con la familia y sus carros, pues siempre que salen de viaje con la familia. Gracias. Gracias. Gracias.